Telenovelas, viene un cambio físico que ya estuvimos viendo un poquito, traes el cabello pues obviamente un poquito más largo Pues sí, pero ahorita toda la imagen que traigo ahorita es para mi música, toda, totalmente Yo ahorita en proyectos, lo que es proyectos de televisión todavía no se han cuadrado, la verdad es que no tengo nada seguro Todavía no se sabe si estarás en la nueva producción del señor Juan La verdad yo creo que por lo que hemos hablado no, no sé qué te cuente él, pero no sé, mira yo nunca tengo problema obviamente Pero hasta ahorita lo que hemos platicado, toda la imagen que se ha visto nueva es obviamente para el nuevo disco Hoy nos acaban de llegar las fotos de las portadas y de todo, entonces ya estamos trabajando en eso Oye y un Emilio totalmente también enamorado, un Emilio que cada vez que lo vemos en sus historias con Carol pues es transparente tal como eres Pues sí, creo que es lo mejor que puedes hacer en una relación, ser tú mismo, no intentar engañar a la gente ¿Sabes? Siempre va a haber críticas buenas, bueno siempre va a haber críticas, ya sean de que las veamos positivas o negativas Pero pues lo importante es eso, ser reales entre nosotros, ser amorosos Le digo a Carol que mientras existe el respeto, la confianza y lo que nos sobra, la neta que es amor Pues la neta somos muy felices y ahí la llevamos Somos dos personas bastante energéticas, bastante intensas y bastante dramáticas también Pero bastante pasionales también, bastante amorosas, entonces creo que eso es lo que nos llena día a día Y también nos tenemos un respeto y una admiración mutua Ella acaba de sacar su nuevo sencillo, entonces yo también estuve apoyándola por ahí Ella cuando yo tengo mis proyectos también me apoya y está conmigo ¿Habrá algo juntos? ¿Eh? ¿Habrá algo juntos en música? Pues hasta, pues mira, la neta hasta ahorita no Ella está muy enfocada a lo suyo, estoy muy enfocada a lo mío Y creo que hay que saber separar muchas veces como lo que es lo laboral y lo personal Este, ya si el día de mañana sacamos algo, pues ya sería el día de mañana Pero hasta ahorita, la verdad es que no, cada quien está en lo suyo y cada quien está aplaudiendo al otro Un chavo que se reinventa cada día, mi querida Amelia Pues mira, bendito Dios, uno hace lo que puede, güey Está cañón, no, pero con todo el amor, la neta, estoy bien emocionado ¿Cómo va la escuela, cómo va todo? Al cien, al cien, al cien Mira, la escuela ahorita, la neta, pues terminé la prepa Lo que estoy haciendo ahorita es estudiar música, estudiar todo esto Estoy en clases con coach vocales Estoy en todo esto que es como el irme siempre como preparando para cualquier cosa Para cualquier cosa que se venga y pues escribiendo y siguiendo haciendo música Pues enhorabuena y que sigan viniendo los éxitos Y sigas teniendo la misma esencia de la que nosotros pues te conocimos, mi querido Amelia Con ustedes cerca siempre Me acuerdo mucho cuando, ay no, son unas cosas muy divertidas Porque recuerdo mucho cuando ibas con Kiko a la Plaza de Toros Te acuerdo, bueno, me encantaba ir a la Plaza de Toros Y te llevaba tus chicharrones y ahí ibas Ay, los son buenísimos Yo ya no, porque ahorita, cuidado animal y todo lo que quieras Oye, el otro ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto crees que tengo? 19 Casi, 18 18 Tienes un avión por delante 18 años Edwin, qué gusto verte, de verdad, y qué bueno que ya te estás Qué bueno verte aquí, ya te extrañamos De verdad, ya te extrañamos Te rostro en mi querida Todos sé si no tenemos, me quería Hasta luego